Música Un anhelo de la televisión cubana, sin duda alguna ha sido la convocatoria en 2024 al concurso de la canción Adolfo Guzmán. Hicimos la convocatoria a partir del 1 de marzo y hasta el 30 de abril para la presentación de las obras y que los autores cubanos de todo el país, porque esta convocatoria se está celebrando para todo el país, la radio y la televisión cubana en las provincias están a cargo de la recogida de las obras y estamos apostando por que el jurado que sea de toda la isla se encargue de la selección de las obras finalistas y ya en el mes de mayo poder hacer la selección de las mejores obras que resulten clasificadas para el concurso. Se tiene en plan la celebración de cuatro galas para el segundo semestre del año, queremos hacerlo si todo sale bien en el mes de septiembre y bueno hay un plan también de retomar el Teatro Carlos Marx que ha sido siempre la sede del evento. Se prevén estas cuatro galas que en su estructura fundamental o esencial es la competencia, pero como siempre estas galas estarán adornadas especialmente por acontecimientos que tienen lugar ahora mismo en el 2024 como es el aniversario 65 del ICAI y el 65 también de Casa de las Américas y por supuesto con una cercanía al mes de octubre a la cultura cubana y a la gala de premiación propiamente dicho. ¡Gracias!